Siento que ha valido la pena integrarme a este campo ya que me ha abierto muchas puertas y me ha dado la oportunidad de impactar e inspirar a otras chicas y a saber que si también pueden hacerlo. El mayor reto que he tenido que enfrentar en esta carrera es demostrar que aunque soy mujer también puedo integrarme al área y que puedo hacerlo bien. Mi mensaje para todas las chicas que todavía no se reciben por una carrera relacionada a la tecnología son una tendencia mundial y sobre todo son áreas en las que emprender es mucho más fácil. Así que motívate. La tecnología también es cosa de chicas.